Luego de tres meses de ejecución, finalizó la campaña Patio Limpio Rural en Osorno, iniciativa municipal que se realizó entre el 1 de abril y el 28 de junio. Durante este periodo lograron la recolección de más de 3.000 toneladas de desechos. En este sentido, Víctor Pape, director subrogante de Medio Ambiente Aseo Yornato del municipio, calificó como un éxito la campaña, para la cual se trabajó con un camión tolva y una máquina retroexcavadora arrendada, lo que significó un costo total de 31 millones de pesos con recursos municipales. Fue un éxito. Se sacaron por tres meses más de 130 camionadas de escombros y desechos en distintas localidades rurales y también algunos condominios. Hay una inversión importante por parte del municipio, se tuvo que arrendar una retroexcavadora y la gente respondió. Se sacó básicamente cosas domiciliarias, principalmente, colchones, electrodomésticos y otras cosas que en los sectores rurales cuesta más sacarlos, así que no, fue un éxito de acuerdo a la evaluación que hemos hecho en el Departamento de Aseo y en la dirección. Esta iniciativa atendió 50 sectores rurales, tales como la Ruta 5 Norte y Sur, Polloico, Mulpulmo, La Florida, Las Lumas, Pucoyhue, Lumaco, Doyinco, Trocomo, Las Vegas, Murrinumo, Caipulli y Asientamiento Baquedano, por nombrar algunos. Sí, fueron 50 sectores rurales, entre ellos algunos condominios que están en esa misma localidad y que de alguna manera también ellos se pusieron de acuerdo para poder sacar sus cosas y no hubo ningún inconveniente. Por su parte, la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno, Mirta González, valoró la campaña que sin duda beneficia a los vecinos. El patio limpio viene a ayudar muchísimo a descontaminar también los patios porque van quedando que bicicletas y que frijeras, electrodomésticos que ya no sirven y se van acumulando en las esquinas de los sitios, de los terrenos y ahora ya no están más. Ahora ya la mayoría ya desocupó, así que no se agradece el patio limpio porque a todos los sectores rurales le vino muy bien, como le digo, donde hay gente que, poblaciones, Cancura y todos los villorres porque la Comuna Osorno tiene varios villorres rurales, Pichil sobre todo, que también ha crecido bastante. Entonces todo esto, para quien vive en sitios pequeños, que solo cabe la casa y una otra cosa más, limpiar el patio, aprovechar patio limpio, se agradece. Así que muchas gracias a la autoridad, al municipio, al consejo, por seguir manteniendo patio limpio para la zona rural también. Finalmente, desde el municipio sostuvieron que ya están evaluando la ejecución de la campaña Patio Limpio Urbano, que será informada durante las próximas semanas.